Pam 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 no me gusta, eh. Aviso ya, pelo en la pantalla no me gusta, ahí don't like it, ahí don't like pelos, ahí don't like de pelos, chat Ok, creo que todo está bien por aquí Ok ¿Qué cuentan, babies? Oh, sí, nena ¿Cómo andan, amor de mi vida? ¿Qué cuentan, chiquis? Cachitruros de mi cora Uh, uh, uh Hola Tatiana, hola Vale, hola Ro Hola Abus, hola Damaris Mía, Emilio, ¿Cómo andan Luis? Josie Hola Martina, hola Florencia Chicos, prepárense Hoy es un buen día, hoy es Miércoles Miércoles de cosas para hablar Tengo varias cosas para tratar con ustedes Pero mientras tanto disfruten esta canción Disfrutenla porque chicos, hoy es miércoles Y tu cuerpo lo sabe, bitches Oh, sí, perra Oh, sí, baby ¿Qué cuentan, cerdos? ¿Qué han hecho el día de hoy? Esperen, antes que me olvide, historia Historia, historia de ella mismo Historia para Instagram Ay, no puse chat ¿Dónde está el chat? Acá Tengo que sacar el chat de ayer ¿Cómo lo sacó? De acá Propiedades Vamos al chat de hoy Hacemos una historia Hacemos una historia, vayan comentando cosas piolas Para la gente que vaya a ver la historia Perfecto Perfecto ¿Por qué me sale una foto de Windy Geek en senos? Si será posible Ok Chicos, a comentar cosas Vamos, a comentar Se prendió Se prendió Estamos en directo Se armó la gorda El chat pide que vengan Ya mismo Dice que vengan todos ya A festejar A pasarlo bien A charlar Somos casi de lucas de personas Prendimos hace cuánto? Hace dos minutos Hoy vamos a jugar juegos de terror Seguramente sigamos jugando The Medium Ya terminamos Resident Evil Así que No queda mucho más por hacer por ese lado No sé, pero chicos Delicen para arriba Vengan Que el chat los quiere Listo A ver SB.gg Ahí les cuento por qué tardé En emprender hoy Tengo excusas Tengo excusas Tengo una buena excusa Por la cual tardé a emprender hoy Tengo una muy No es una excusa No es una excusa Escuchen esto Escuchen Resulta que hoy Primero que hoy tendría que haber habido Video en el canal Tendría que haber Habido video Lo grabé El video de hoy estaba grabado Hola Pasti Literalmente Estaba viendo un video tuyo Sobre cosas imposibles por hacer ¿Podrás hacerlas actualmente? No bro No pude hacerlas No Cristina No pude hacerlas en ese momento Menos lo iba a hacer ahora Había un tipo que doblaba una olla No, no podría El video de hoy está grabado Va, de que era por hoy Estaba grabado Era un video de Lifehacks Iba a hacer Lifehacks para Mira el Lifehacks Se los anticipo El Lifehacks Para uñas largas Uy, scu ¿Qué es eso que eche? Últimamente este costo Me está haciendo hacer mucha baba Lifehacks para uñas largas Nada Me agarró cansancio en la tarde Después de grabar Y no quise editar más Así que dije Chao A la vergoña No edito más Y dije Lo voy a editar mañana Así que se va a subir mañana chicos El video Primero que nada Ese video se va a subir mañana Segundo Iba a prender Ya que no Terminé el video de hoy Iba a prender más temprano Iba a prender Tipo Tipo 9, 10 Pero que pasa Estaba en la cama con Vicky Y le encontramos a bebé A uno de mis gatos A bebé Al gris Al gordo Le encontramos parásitos en el culo Literal Esto es real Tenía como gusanito en el orto Así que lo subimos al auto Y lo llevamos al veterinario Le pusieron una inyección Unas cositas Porque dice que pueden ir a pulga No se que Y ya todo bien Llegamos un ratito Y dije Bueno aprendo un rato Por otra parte Que esto no se si esto Es bueno o malo Mi hermana Mi hermana más chica Tiene una compañía de trabajo Que Que le había dado Le había dado positivo De 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 covid Entonces ella se fue a hisopar Y toda la bola Y cuestión que ella también tiene Mi hermana Le dio positivo de 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 coronavirus Ahora Su hermana la vi El domingo Por lo cual Yo tengo que hacer Tiempo Y esperar un par de días A ver si Si estoy infectado O no Estaría muy piola Hacer directos Mi primer directo Con covid-19 Sería muy épico Espero que no Espero que no De verdad No es algo que quiera Que quiera estar contagiado Ni a gancho No quiero estar contagiado Chicos Se los juro por dios Pero Bueno Vamos a ver que pasa Si me llevo a contagiar Le voy a contar Alguien acá Ya tuvo Cuéntame Ahí en el chat Tuvo covid Ya Y se curó Si se ataca Claramente se curó Pero cuéntame Cuéntame su experiencia Que le pasó Le dolió La pasó bien La pasó mal Cuéntame por favor Que quiero Quiero leerlos Quiero leerlos Gracias 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 Yanny Hermosa Por tus estrellas Yo soy gordito Ahí está Alguien hubo Belén Si Belén Era obvio Era donde metías Tu puño En la boca Tenía fe Que lo lograras No no me entra Espero que no estés No no me entra Ojalá que no Mucha gente tuvo Juan Acosta Esco que tuvo Si me olía el pulmón Como una patada De atonamiento Loreley tuvo Estefanía Chubo Tuvo Yo me dolió la cabeza Mal Mi hermana dice Que ya tiene problemas Para oler Y que le dolen los párpados Como que está como cansada Ese dice Que es su Espero que no me agarre Porque yo me porcibio cansado Todo el día Sin hacer nada Chicos Espero que no me agarre a mi Por favor Que no me agarre a mi Es lo único que estoy esperando Que no me agarre a mi A ver Si tuve Pero era Ah eso sería Muy grosso Ser asintomático Y que no sentía nada Epic Que hay mucha gente Que pudo haber tenido Y no lo sabe También no Ojo al pejo con eso Ojo al pejo con eso Ojo con esa La Cuchi Si la Cuchi Si si la Cuchi Mi hermanita Cuchi Julia se llama Pero le decimos Cuchi Cuchita No se si me esta viendo Pero Hola Anderson Fermín Como esta bro Me dio Pero me curio los 3 días Claro El problema No se en sus países Pero por lo menos Acá en Argentina Hay mucha gente Que se esta Que se esta contagiando Y esta falleciendo Gente muy joven Otra gente de mi edad Eh Así que por eso chicos Ojo Sigan No por el hecho Que se haya pasado Un año Y medio De que tome con esto Eh Se descuiden Se dejen estar Siempre hay con cito en gel Barujo Por favor Mis papás Y mis hermanas Tuvieron COVID Gracias a Dios Todos se mejoraron Corazón brillante Ok Eso es bueno saberlo Eso es bueno Es bueno Es bueno que a la gente No le pase nada chicos Pero por favor Muchachos Dos cosas a hacer Antes de comenzar Notify en el chat Sin terminación Notify Es muy simple de escribir No tiene ninguna complejidad Y compartir directo En sus perfiles En un grupo Dos cosas muy fáciles De hacer Que ya la pueden ir haciendo Ya Háganlo ya Tuve hace como dos meses Y solo perdí el gusto Y el olfato Todavía no olió Todo al 100% ¿En serio? Que te pueden quedarse Eso es lo que a mí me preocupa Yo llego a quedar A quedar en una secuela De gusto Yo tengo que perder El gusto para siempre Me tiro bajo un tren Si no puedo saborear Una milanesa El resto de mi vida Me tiro bajo un tren Me tiro bajo un tren Si no puedo saborear La comida La vida no tiene Sentido para mí Que me traiga Una buena empanada De jamón y queso Que diga No, la verdad Que no lo siento Cuando Susy me lleve A Colombia A comer cosas Con chicharrón Y no lo sienta Me va a doler el corazón Les juro que me va a doler El corazón Ay chicos Tengo una gana De que vean El video de mañana El de Lifehacks Porque es muy cringe Es muy cringe Es muy cringe Es muy cringe Hola Fatih ¿Cómo estás linda? ¿Qué vas a jugar? Vamos a jugar De medium Lo que arrancamos La semana pasada Antes de jugar Resident Evil Vuelve con el tiempo No, no Yo tengo entendido Que hay gente Que le ha perdurado El síntoma Saludos desde San Juan Mi hijo Brian te ama Bueno, Delu Mandó un beso A tu hijo Brian Decirle que lo quiero mucho Le mando un beso enorme Saludos desde San Juan Mi hijo Brian te ama Te amo Brian Me encanta Brian No sé, no sé Ah Y también le aparecen Después de ese Ay no Estoy leyendo esos comentarios Aparezco Dice la mestiza Sí chicos Todos los que comentan Aparecen acá Siempre Es el chiste De tener el chat acá Para que todo el mundo Sienta La que participa Es la idea De que esté chat acá A ver Qué más dice por acá Saludos desde La Barría Un beso a la gente de La Barría Mónica Gracias por hacerte colaboradora Recuerde que Recuerde que los colaboradores Pueden entrar en mi grupo De Telegram Que es súper privado Y exclusivo Y entonces somos 40 En el grupo de Telegram Dato no menor Hola, 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 hola Toda mi familia Está contagiada Y yo no Qué horror eso Claro, mi hermana vive Con mi papá encima Así que si se haya contagiado Chicos Somos 2200 Y veo 320 compartidas ¿Qué está pasando? ¿Por qué no comparten? Es gratis No se le va a caer la mano Por compartir Así que ya lo hacen Antes de que me dé algo Ya Compartime ya el directo Ya Y le ponen Me gusta Me encanta Me apasiona Me excita Al stream Todo eso lo hacen Ahora mismo Ya Ahora 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 lo hacen Antes de que me agarre Palpitaciones Ay chicos Tengo hambre Yo creo que el stream de hoy No va a ser largo Por no decir que va a ser Uno de los más cortos de la historia No sé si voy a llegar a las dos horas Porque te juro que vine Porque le dije Porque era tarde Y le dije que iba a aprender Pero quiero jugar chill Tranqui Sin ningún tipo de violencia Y después voy a comer algo Unos ravioles no me han ido mal Creo que tengo Déjame preguntar a Vicky Amor Ven Que me diga que sí 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 Silencio Silencio ¿Cuérdemos ravioles después? Bueno ¿Sí? Sí ¿Te gusta? Sí ¿Con quesito? Sí ¿Y crema? Y crema Listo ¿Con verdeo? ¿Con el caldito ese de crema y verdeo? Sí Sí Y mañana matambre Y mañana matambre Entonces ya lo bajo Bájalo No, 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 no Sácalo Si no, vení para acá Vení pulgosa Te amo Te amo Te aviso cuando estés por terminar Si pon el agua ¿En cuánto? No sé Porque tengo como hambre Tengo que sentarme a pansear Una fuente de ravioles En un rato En un rato Yo te aviso Bueno Yo estoy terminando De De Acá tengo pendejo Listo Ya está Chicos Hay quorum para ravioles Acuérdense que Yo siempre Todas las noches Cada vez que como Les mando fotitos A Instagram De lo que estoy comentando Así que Nada Los tipitos que me sigan en Instagram Si no lo están haciendo Está acá Síganme en Instagram Porque es muy importante Aviso Si no me siguen en Instagram Chicos Es muy vital que lo hagan Porque si no después Se pierde la vida Se pierde la vida Yo sé lo que les digo Yo Que avisan a otra gente Enfermedades crónicas Especialmente respiratorias Sufrirás Pero si tienes las defensas Bien vivirás O sea que la gente Gracias Héctor Por tus estrellas La gente que Se enferma Y la pasa mal Es gente que En realidad Tenía malas defensas Es así Como es la onda Tenía Yo creo que tengo bien Las defensas Yo no me resfrio nunca Estoy siempre bien Yo creo que mi defensa Está en GG Y C-Pixi Lemus C-Quixi Creo No quiero ser una boludez Creo Espero Todo lo que voy a decir Estoy en disco yo ¿Por qué? Ah ¿Cómo digo que me metí La notificación de toda la gente Que sale de grupos De cosas Mira que dice Susi Te quedás sin gusto Y morís de por vida No por supuesto chicos Eso yo ya lo sé Eso yo ya lo sé O sea Lo tengo Asimilad Cuatro eso Asimiladísimo Lo tengo Eh Ok ¿Arrancamos a jugar? ¿Copa? Porque tengo Tengo que terminar este juego Que todo el mundo me dijo Sí, sí, sí Terminalo ¿Lo estás jugando con Joystick yo? Sí, este juego Lo juego con Joystick ¿no? Pues ya hasta se me olvida A ver Retiramos Retirarnos Que son ¿Qué decir Rosy? No te entiendo Cuando hablas No te entiendo ¿Qué quisiste decir? ¿Qué quisiste decir Rosy? Retirarnos Que son Caras sonrientes Señal de Ok No ve el mal ¿Qué? ¿Qué? El emoji del mono Tapándose los ojos Se llama No ve el mal Ok Lindo día para morir Hoy ¿no? Digo Estaríamos No ve el mal Interesantísimo Ah, prometo Para mañana Tratar de ver Si puedo avanzar La historia del Resident Evil En modo imposible A ver si me dan el arma Un arma infinita O algo piola Para matar Chobis Sería interesante Tu defensa la tienes bien Te ayudarán Pero En el obro Es decir Que si tus defensas Las tenés bien Te ayudarán Pero si tenés problemas No Respiratorios Eso es el problema No tengo ningún problema Respiratorio Juro Juro por Deus Juro por Deus Que no tengo ningún problema Esperen que les pongo el juego Vamos chicos ¿Se acuerdan Cómo veníamos acá Con The Medium? ¿Se acuerdan Todo lo que habíamos hecho? Ya se me olvidaron Los controles Por siempre y para siempre Pero bueno No importa Me olvidé de ponerme El pulsómetro Y no me lo pienso poner Porque no tengo ganas No es un juego Tanto de terror Es un juego De una historia más piola No tengo ganas De ponerme el pulsómetro La verdad Lo insisto Insisto que no me lo voy a poner Así que no me lo pido Este juego Este juego Lo arrancamos a jugar La segunda pasada Era de Ah Quedé En que agarré El cortacadena ¿No? Agarré el cortacadena Acá Si mal no recuerdo Agarré el cortacadena Y quedé acá Según lo que recuerdo De la historia Soy una mujer Que puede ver A los fantasmas Y a los espíritus Y guiarlos en su camino A la gente que muere Guiarlas al más allá Hola Miguel Alberto ¿Cómo estás? Y bueno Tiene que ir resolviendo Una historia Ahora Hay algo raro Que está pasando Ok Acá estoy Era Re tierno Que son los dos Ah Ahora sí Ahora sí ¿Cómo era el botón de esto? Perdón el autocorrector Era re tiernos Que son los dos Tú y Vicky Estoy un poco olvidado Del mapa Ok Este lugar Este es donde Empezó No 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 Ah ok De ahí vine Y ahora acá estoy Que es esto Ah Percepción Acá Acá Algo pasó acá Que sexual es eso ¿Está hablando de tetas? ¿Está hablando de...? ¿Por qué lo mató? ¿Por qué lo mató? ¿Con esto lo mató? ¿Con esto lo mató? ¿Quién? No sabía de muerte ¿Quién? No le gustó No le gustó No entiendo ¿Y esto? ¿Qué? ¿Mi pobre señor Tarkovsky? ¿Qué te ha ocurrido? Hemos recibido los resultados De la prueba De los motos 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 Ni demencia ¿Te miras los ojos De los motos 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 ¿Quién es la enfermera? La culo rota De la enfermera Que mata a los pacientes Ok Estamos literalmente Del otro lado Acá no puedo bajar ¿No? No Ok chicos ¿Esto tiene un mapa? No, no hay mapa Acá Esto es puro ojo Cuarta cadena Obvio Pa ¿Cómo corto? ¿Qué me corta yo? Ah Desaparece ¿No sería chain cutters? Acá no hay nada Abajo Toda esta parte Yo no le A ver Recuerden que esta es la segunda vez Que estoy jugando Esta parte Esta parte no la jugué nunca ya Esta parte Esta parte es totalmente nueva Para mí Corta 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 bro ¿Por qué te transpira la mano? O un movie star Como En un movie No usas tu nombre real ¿Por qué? ¿Por qué? Hola Hola Paz Te amamos Siempre te vemos Con mi marido Y nos compartimos Tus videos M A N D A L Le mando un beso enorme A los dos Alexis Gallo X F A Alexis Y Aldana Les mando un beso A ambos Chicos Son Putos cracks Ambos Por acá Creo que por acá No es donde tengo que ir ¿Sabes? Me puse al cole en Hell Y tengo como la mano Con babita Chicos Tengo la mano Con baba Y no me gusta nada A ver avancemos Volvamos A ver si esto se va Se va poniendo chungo ¿Cuántas cadenas tengo en corta? Ok A ver niña medium Pasa que después de jugar Tanto a Resident Evil Estoy como traumado Como que quiero seguir Cagándome a tiro Acuérdense chicos Que una vez que A ver No sé si estuvieron todos Cuando compré la play A ver Estoy esperando que me llegue La play que me compré Hace un par de Días Y cuando me llegue Ahí vamos a jugar Buenos juegos Ahí vamos a jugar Buenos buenos juegos Creo yo Sigo viéndolo en mis sueños El otro lugar Polvo y muerte Hasta donde alcanza la vista Una sensación de frialidad De garro Blablabla ¿Quién escribió eso? Ah Y acá tengo que abrir esto Con el corta cadenas Ah para Porque había otra parte De atrás Que tenía una parte De corta cadenas Si mal no recuerdo Esta parte de acá Tenía cadenas también Para cortar Si yo no estoy loco Acá había cadenas Para cortar Si no estoy loco Si ¿Pero yo no estoy por acá O por allá? Estoy dudando ahora Mente veo desde Brasil Me recago de la risa Con tus vídeos G-R-A-N-D-E Manos aplaudiendo Manos aplaudiendo Laura 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 Vos sos Un mal Filho de la puta Cara Ahorita J-R-A-N-D-E Leí con Flan Y me dice Había un loco Que nos estaba Explotando Explotando Los autos Y Flan Le quería escribir Y decir Va a explotar De esto a mad J-R-A-N-D-E 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 Vos sos Más Bichinha Loca Cara Siempre Cuando jugamos Al rocket Hablamos mucho ¿Puedes por favor Laura Meterme una putea En brasilero Te lo pido Aunque no me lo lea El robot Aunque no me lo lea ¿Puedes mandármela Y yo leerla? Solo por una vez Hablar Hablar No sé qué No hay nada más lindo Que la putea Brasilera Juro Vos sos Más Bichinha Loca Cara Filo Da mono Es el verredo Filo Da mono Amigo Estás bien feo Gracias Daniel Pero lo bueno Es que no estoy acá Para demostrar belleza Sino habilidad Jugando juegos de terror Bro Habilidad Jugando juegos de terror Aparte Estaré Bien feo Pero hay dos lucas De personas Que me están mirando Bro Ojalpiojo Ok ¿Cómo se hace Para que Te lee El robot Tenés que donar Estrella Bro Igual te leí Aquí vamos Cuando uno tira Estrellas Chicos Hay que comprar Estrellas Y tirar Estrellas Ahí se aseguran Que yo Ahí me viene Justic Ahí Otra vez Otra vez Ahí empieza Otra vez La Oh Sadness Una Mariano Mariano 12 Mariano Es como la angustia, pero más Una vez que se salió, se volvió a detener No fue a todos ellos, Marianne Todos mis amigos ¿Tus amigos? Soy la única que más No es bien, tristeza Estoy aquí ahora No, no, te va a comer también Justo como los otros No me dejaré que te molestes, lo prometo Ah, la pelota está en el aire ¿Por qué no te digas algo sobre este lugar? Es el día En el que jugamos aquí Qué turbio es la pelota en el aire Turbias ¿Richard? ¿Es uno de tus amigos? No Pero él era inteligente Ah, Richard se murió Empty Marianne Uh, chicos, se armó, ¿eh? Se armó la gorda con esto Se armó la tripa Investiga, ok No, no No, no, volé, volé, volé Ok Abajo, acá no voy a poder pasar Tengo que robar Esto es un asco, chicos Esto no miren No miren esto Esto es muy Silent Hill Esto es muy Silent Hill Ok Richard ¿Estás ahí? Ahí, ahí, agua abajo Acá pasó algo Acá hay que reconstruir una escena A ver, ¿qué pasa acá? ¿No crees que estaría mejor en una casa de medicina? ¿Qué es la familia? Richard no tiene una familia Richard le decía, ¿verdad? ¿Qué habrá tenido? Como, como... Habrá tenido como... Derrame cerebral Y era tipo... Estaba... Estaba vegetal Hay acá hay algo para agarrar No puedo ver las dos pantallas, bro Me recuesta Tomás, siempre me asombró La profundidad y complejidad Papeles 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 que no suman a nada Acá hay algo más Un cuadro de música Bueno, al menos parte de eso Uy, se me parece que esto lo voy a tener que usar para algo después, ¿eh? Ah, caen los rayos Eso lo voy a tener que usar para algo después, ¿se me hace? Aquí hay algo ¡Pah! ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá? Chicos, esto son largos, papeles A mí no me gusta nada leerlos Y era como se abre No se puede atravesar eso ¿Aquí hay más cosas? No, quiero leer más papeles, bro No quiero leer más papeles No me interesan los papeles ¿Ya no hay recuerdos? ¿Rage? ¿Qué rage? Rabia ¡BASTA DE PAPELES! por favor por lo menos tiremos un resumito hay algo que hacer con esto le tengo que meter algo adentro lo que sea que sea, no lo tengo así que a seguir acá hay alguna silla, otro papel ah, partitura no puedo mirar ah, me falta un pedazo más vamos a dejar esa parte para el final como que es locked no puedo poner un cadenazo por acá, esta parte es fácil como hacía la como construía la la esfera de poder la cajeta, como pasó por ahí como 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 paso por ahí ¿y ahora dónde voy? ah, qué boludo acá hay algo, acá hay algo, acá hay algo ¿esto qué es? el ecuador ah, esto es para el mapa mundi acá pero... acá hay algo que me está faltando chicos algo me está faltando acá y no... y no sé dónde está agarra esto agarra ahí algo... para, ahora que tengo el mapa mundi vamos a meterlo allá para, para, para volamos un cuerpo mío y vamos a meter esto en la otra arma la cara con eso ahora estoy yendo, estoy yendo, para no me retes, acá está no hay una cara igual, eh es esto ahí está ah literal arma una cara esto como mierda va esto la puta madre oh la verdadera what a fuck esto quiere infinitamente? que locura es una cala chicos si, la verdad la verdad chicos, estamos todos bien acostumbrados a jugar en el Resident Evil, eh raro acostumbrarse vuelta a jugar un juego solitos porque este lo arrancamos solos y este se puede a solo acá se puede entrar? acá hay algo, pero no orgullosa de ti, primer millón saludos desde ti corazón blanco gracias Sofía, hermosa muchas gracias Reina ahora falta de chicos, estamos muy cerquita estuve sacando cuentas creo que el millón de YouTube lo vamos a sacar antes del fin de mes porque estamos ya en... che como agarró esto vamos a ver ahí está porque estamos ya en... 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 9.40 puede que si seguimos haciendo 4 o 5K por día para el fin de... para el fin de mes estamos hecho para el fin de mes llegamos al millón para el fin de mes para el fin de mes, por el fin de mes la vez que viene estamos en un millón de suscriptores en YouTube lo mal es que ahí festejemos a lo grande chicos y rompamos todo voy a ver si puedo hacer directo ese día en YouTube para llegar porque ese día va a ser la gloria máxima espero que estén todos allá ¿qué voy a hacer? no tengo idea chicos no tengo nada puta idea no tengo nada no tengo nada no tengo nada ah la partitura me falta me falta la partitura me falta la partitura me falta un pedazo de la partitura corta la piel vayan pensando en que juego de play van a querer que juegue de play 4, play 5 yo sé que es de las of us a ver ¿quieren que la primera historia que juguemos sea de las of us? yo no la conozco y no la vi nunca ni el 1 ni el 2 si les copa la primera historia que hagamos puede ser de las of us si les copa a ver que dice que dice Laura para 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 déjame ver que voy a pausa juego déjame ver que dice Laura dice hay muchas maneras lo que yo más uso es bueno hay muchas maneras la que yo más uso es UBA y tomar nueces chod Stack chode dice eso Laura iluminame ¿por qué los brasileños se ríen con la k onda? k Después podemos hacer God of War Después podemos hacer God of War De las sofás 1 y 2 Y al que me spoile algo de la historia Después se que está el de ¿Cómo se llama? Uno que es parecido a Little Hope ¿Cómo se llama? Jugás mejor que antes Y papi, siempre voy mejorando Siiii Un Tiltdown Ese, gracias milagros Un Tiltdown también lo tengo que jugar Tenés cuidado con algunas Ah, que están medio en Tarlip Usted avísenme De las sofás va a ser el primero El Loulas, chicos, ya lo jugué mil veces Estaba hablando de juegos que sean exclusivos de PC Como el Crash El Crash de carrera, bro Ese lo requiero jugar Es increíble La verdad Esta melodía Me recuerda a mi oficina Mi Conocer Le Los buenos De las partes Seacol El Crash Lo ponga para Con amigos Ponga carretas de Crash Con amigos Vos sabes eso Te Estás especial. Esa voz, ¿es eso...? ¡Ahí está Sadness! ¡Sáquese vieja! ¿Abrimos? El Crash de carrera con Vicky, la traigo de Vicky. Acá es mano a mano en el Crash de carrera. Es como el esparto del ojete. ¿Qué es lo que es? ¡Vamos, Richard! Estabas siempre ahí cuando te necesitaba. ¿Por qué? Dejame regresar el favor. Ah, no sé, Thomas. ¿Qué es mi trabajo? La universidad? Richard. Sé que ellos te llevaron. Yo creo que finalmente te lograste hacer la mitad de la gente correcta. Estás con nosotros, amigo. Hazlo para mí. Para ellos. Entonces, él trajo aquí. ¿Quién pensaba con ellos? Ok. Ok, hay muchas cosas para agarrar, eh. Unos lentes. Otro juego piola que tendría para jugar, el Spider-Man, el Mais Morales, ¿puede ser? Puede ser que esté bueno. No lo fue, pero puede ser que esté muy bueno. Oh. Mr. Rackford. Lo siento. Él era un amigo. Solo... necesito un momento. Eso no es verdad, Thomas. Pensaba que él... lo merecía. ¿Jugaste a Beyond Two Souls? Sí, chicos. Con... Chicos. Beyond Two Souls. Yo se lo digo así. Beyond Two Souls. Lo considero el me... El juego con la mejor historia que tú hayas jugado. El Beyond Two Souls es el juego con la mejor historia que hayas jugado. Cuando terminé de jugar a Beyond Two Souls, lloré como un bebé. Lloré like a baby. Like a baby. Lloré con un bebé. Te amo, crack. Señal de aprobación con la mano, tono de piel, claro, corazón brillante. Es raro no saltar. Claro, este juego es más tranqui, chicos. Acá no hay tantos mountains. Es más tranqui. Gracias, Adriana hermosa. Pero el Beyond Two Souls, chicos, si alguien no lo jugó y lo quiere jugar... Juegas. Acá están las partículas de falta. Gracias. ¿Cómo veo mis cosas? ¿Cómo veo mis objetos? ¿Cómo veo mis objetos? Acá. Ahora sí. A ver. Por favor, salúdame. Ariel, el Notify es con signo de admiración. Signo de admiración, Notify. Signo de admiración, Notify. Mirálo bien, chicos. Juega Granny. Granny no lo jugué ya. Me pareció medio choto. Ahora sí. Dame poder. Ya tenemos suficiente poder. Para atravesar los bichos. Ahora puedo atravesar los bichos. Ahora puedo atravesar los bichos, eh. Que no aparezca el monstruo de vuelta, chicos, por favor. Porque acá hay un monstruo. ahí está. Ahí está. Dale, bruda, córrete de ahí. Ahí está. Ok, pasamos Pasamos chicos, pasamos ¿Ah, y acá? ¿Qué hay afuera? ¿Esas Adnes de vuelta? ¿Qué es el tío Richard? Mis brazos me están cansados Me has dibujado por horas Casi se ha hecho ¿Sabes, Lily? Me recuerdas de alguien Una chica que conocí cuando era muy joven ¿La amabas? Espero que no aparezca un chobi Porque me muero, chicos, no quiero un chobi No quiero pelear con nadie Sí ¿Era violín? A mí me re huele a que era violín Aquí ve que hay acá Más papeles que no voy a leer ¿Qué es esto? Richard Tarkovsky A ver, llegamos por acá ¿Cómo estás? ¿Pasí bien, Tommy? ¿Cómo estás, bro? ¿Qué tal? ¿Para que sea? ¿Ya sabes? ¿Tú, Pedro? Si, para jugar con las canciones No, aquí No, lo hice especialmente para ti Oh, una capa Es muy hermosa Gracias, señor Richard Sí, déjame... Por otro lado... ¿Por qué no lo haces tú mismo? Ah, ¿qué fue eso? Es como algo... Que estiré dentro de él. ¿Qué pasó? ¡No! No quería decir que... ¡Oh, Dios! ¿Qué he hecho? Se siente... frío. ¿Qué has hecho? Bueno... Ahí, chicos. ¡Ay, no! El de Boraniños. Hay un logro que se llama El de Boraniños, chicos. ¿Y este? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¡Dónde está! Pensé que podía protegerla. ¡Idió! ¿Qué piensas de mí? ¿Qué piensas de mí? No se ve por mí... ¿Qué piensas de mí? ¿Quién es este? Bien por compartir, chicos, eh. ¡Sí, sé! ¡No! No, tengo que ser seguro, hay que haber algo alrededor de aquí ¿Quieres qué? ¿Ya qué? ¡¿Getirme siglo?! ¿Qué? ¿Teетуí? Just tell me what you see. Come on. Come on. Yes. I can feel it. Okay. It's around here. Somewhere. Oh, well. Real fucking specific. Hey, I'm trying to help here. You know, sometimes I wonder. Well, it doesn't make it easier when you keep me in the dark for so long. Oh, Christ. Thanks for that, by the way. Hell of a way to treat your soulmate. God damn it! There's nothing here! There is. Really? I'm never wrong about these things. You know that. Okay. Screw this. I should have known better than to listen to you. Wait. What? There. There. Where? What? What are you looking for? Who is this guy? Oh. Yes. This is it. Okay. Okay. You're building tension. Grab the fucking thing. You shut up. Okay. You're building tension. You're building tension. You're building tension. Page after page. It's like he's obsessed. What has he... What have I done? We couldn't have known. I let him into my home. No, he was like a father to me. How could he do this to her? Fucking bastard. Who could he? I told you we couldn't trust anyone but ourselves. Keep it together. Think. What do we do now? We wait. And when he comes back? Oh, just... Whoa, 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 whoa. Easy, Tiger. Remember what's at stake here? Just let me do. Estarás viendo cosas de... Este será Thomas. Y estarás viendo cosas de Richard. Se parece que es el libro de Richard. Y que ahí tiene fotos de Sadness. Because if you don't... I'm going to kill him. ¿Puede ser? ¿Mi teoría? No va a nada. Thomas. Thomas. I... wasn't expecting you. Is... everything all right? My friend. Did you do it? Friend. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Libera a Richard de sus demonios. Ahora soy Thomas. No, 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 no. Ay, no, 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 no. Ok. 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 Grief. Ok. 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 ¿Está ardido? ¿Está ardido? ¿Una pipa? ¿Hay algo? ¿Cómo va? ¿Por acá? Hola, chiquita, ¿cuándo hay? Es obvio que no... Oh, no, obvio, chicos, esto es The Medium The Medium No hay Trigger, lo estoy apretando Hola, Pasti, ¿qué estás jugando? Es obvio que no es Resident Evil ¿Qué tengo que hacer ahora? No encuentro la... The Answer Algo tiene que ir por acá ¿Alguien sabe lo que tengo que hacer? Estallido, estallido espiritual, me dice acá es como la cruz de la cruz de la cruz de la cruz. ¿Está en la cruz? ¡Ah! 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 Tiene el poder que tiene la otra, claramente. ¿Qué tienen acá? Quiero temetito en el mismo sentido de la muerte del teniente. Tadeusz Tarkowski, el papá de Richard. Aquel a quien usted llora murió, por lo menos le suja a su padre. No, 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 no. Ok. Grief, angre. No. ¿Esto es lo que se alimenta de la ira? Bueno. Qué flyero que es este juego, bro. Ok, entonces. Quiero saber si Richard es violín o no. Esto es lo que quiero saber. Quiero saber que no me encuentras. ¿Qué? ¡Hey! Espere! Ahí no se por lo tanto, kilbro. Ahí no se por lo tanto, kilbro. Ay qué difícil. ¡Vamos, Richard! ¡Mos brazos están cansados! ¡Mierda terminado! ¡Vamos, Slowpoke! ¿Crees que a ese tipo le pasó algo traumático y muy feo que es lo que está haciendo averiguar ese tipo? ¿Se podría justificar lo que hizo? Para mí no hay manera, para mí no hay manera Aquí, intentaré traer más de mañana Gracias, Richard. No puedo decirte cuánto esto significa para mí No, no lo justifiquen, es ancho. No hay manera No hay manera This way, silly No, no, no Estamos de acuerdo con eso, chicos Pero, ¿qué es? Es... algo muy importante Prometeanme que lo mantendrás seguro A ver, yo creo que No sé si una persona nace así De retorcida Para mí, claramente, sufrió algo en su vida Que lo ha llevado a hacer esas cosas Que lo ha llevado a hacer esas cosas Irrepetibles No sé si hubiera sido lo mismo que él hace Que esa persona hace Se trae una vuelta en círculo con un boludo, eh No sé si hubiera No sé si hubiera Tengo ahí Ah, no sé si hubiera La tormenta está llegando. Es una gran parte. Deberíamos ir a la misma parte mañana. Voy a estar ahí. Llevo, Richard. Real llevo. Entonces, ¿dónde vamos a ir de aquí? Puedo sentir que algo no está correcto. Mami, ¿quién es él? Él es alguien que nos puede cuidar. Pero yo puedo cuidarte de ti. La madre creo que se encamó con otro. Lo sé, honey. Y él sería tan orgulloso de ti. A veces, un corazón bravo no es suficiente. Me parece a mí que la madre se encamó con otro. El padre murió. El señor Tarkovsky. I need you to bring me that thing. You know which one. Ah, yeah. Real specific. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? A ver, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Ah, el tipo me trataba mal encima, el tipo me trataba mal Esto quiere, obvio, si es alcohólico, claramente quiere esto, es más alcohólico que mi culo Seguro Que mierda le llevo Y la pipa La pipa? Oh, you little shit, I'll teach you some respect ¿Limadas? ¿Limadas? Está llenando su almohada ¿Y ahora? No, 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 no No, no, no No, no, no Javi, ya la puerta Es todo tu culpa Y tú Puedes protegerla Pero No puede proteger a nadie Él es vivo Vivo Nunca se ha ido 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 Bill Este lugar ¿Dónde está? ¿Qué? 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 ¡Richard! ¡Vámonos! I'm sorry, that's all I could break. That's alright, Richard. It's more than enough. Okay. I'm a little confused. Don't worry. I'll keep you safe. I'll keep you safe. This isn't funny. I think Richard no se amotinó y... ¡Richard! ...le acabó matando a Rose, no? There you are. Oh, hey. I waited for you. By the maze. I was afraid something happened to you. I'm fine. I feel like being old. I was afraid of you. I was afraid of you. I was afraid of you. I said I'm fine. Hey. If something happened to me... If something happened to me... Just... let me... Get the hell away from me! No? Okay, Richard. I get the picture. It doesn't change a goddamn thing. Mommy? What's going on? Shh. Listen to me, Richard. Listen to me, everyone. Some men will come to our house tonight. ¿Qué? But why? What do they want? Shh. It's okay. I told them to come. ¿Quién viene? ¿Qué hombres? What the hell is this? No! Stay away from me! Stay back! Get away from me, you bastards! No! No! Let go of me! No, please don't! We can send a hand to you... ... Diego, yes, your mother! Marcela! Marcela... Marcela! Marcela Gozo. Marcela, give a kiss like this... Marcela, give a kiss to the doubt... And his son of Poland, Who collabora with the oppressor! ¿Quién se roba de él, denuncia o actúa contra sus compatriotas? ¿Quién se roba de él, denuncia o actúa contra sus compatriotas? ¡No! Ahora Camille... Ahora Camille, chicos... Esto se vuelve tedioso... ¡Rose! ¿Dónde estás? Lo siento... ¡Rose! 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 ¡No, no, no! ¡Rose! ¡No, no, no! ¡Por favor, wake up! ¡Wake up! Ok... Parece que Rose... Rose se murió... ¡She's gone! crossover ¡Rose! ¡Ya els inclusionaste! ¡More! ¡A la physiologicalidade! ¡Se lo bringt más allá! ¡A laxi! ¡Buen nudanla elen a Boo! ¡A laxi, ameneını salta el faur... ¿A la buena? ¡ readers lais a contar una! Lindo dibujo ahora. ¿Que era judio? ¿O de que es esa cosa? Ok, llevamos el camino de vuelta. Ok. Ok, chicos. Que hermoso, Chovy. ¿Es tú? Ok. 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 ¿Qué carajo le pasó a Richard, bro? Ok. 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 for you no what no don't come any closer don't touch me no i'm sorry kid no no you tried to run to hide get your hands off me but as long as you're here the beast will always find you Richard La WTF? Fue... bastante sobreviviente al principio. Thomas siendo como yo, pero... diferente de alguna manera. Creo que no tengo que decirte. ¿Thomas? ¿Quién eres? ¡Oh, oh! ¡No puedo! ¡Que espacito! ¡Cantado! ¡Esta vida que hice! ¡No! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Eso podía haber sido mucho más! Bueno, se supone que... ...que se volvió a morir en este lugar de Dios por vacaciones. ¡No, no, 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 no! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Esa es la luz de la vida, la luz de la alma. La alma de la alma te llevó la luz. No hay nada más. Ahora, solo es la luz. Yo, casi me siento desculpada por ti. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero parece que se ha sido desculpada aquí, en Neva. ¿Qué? Esa es la luz de la luz. Sí, yo me corté el avión. Lo que sea, me saqué pielcitas y me dolió, un boludo, perdón. En la luz de la luz. ¿En las aguas? ¿En las aguas? Uy, ¿ahora? ¿Alguien sabe cuánto le queda de juego? ¿Le queda mucho o le queda poco? Acá hay algo ¿Cuál es esto? Aquí no, 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 ¡a qué tal! Pse oírte si a mi si, qué tal. Quiero decirle que si se vuelve al pronto. ¿Quién habla? Sí, sí, sí. Pasa que se sienta... Pasa que se sienta... En el bosque gigante Un activo fuerte de fin del siglo XIX Con gran significado histórico ¿Puedo ver algo acá? Ok, chicos, sigamos Parque Natural de Niwa ¿Y qué ahora acá? ¿Qué? Qué cagazo, chica Tomate el palo y volve a tu casa, broda Así te lo digo, volve a tu casa Esa era familiar Alguna cosa De mi adolescencia, quizás ¿Era incluso un lugar? ¿O algo más Y la linterna se está rompiendo Uh, estos caminos que se conectan Solo, bro Ok Ok Di motor a vuelta, perfecto No me spoileen, eh No me spoileen el juego Hola Zyra, ¿cómo estás? Debe estar recordando su pasado ¿Que o sea que ella estuvo acá en Niwa? Ah, porque ella es adoptada Cierto, ojo, eh Que la tiempa está adoptada Eso es cierto Ojo Que buenas tomas, bro Venga Venga Nada por aquí, nada por allá Hola Hola Abril Hola Abril Puente ha roto No creo que haya nada por acá, pero No ¿Y por acá? No Cierro No, cierro La paloma La paloma Vuela paloma ¿Otro más? Estos animales Se ven Estos animales Se ven Se ven Se ven ¿Y ahora? Ahi, no Perro salvaje Perro salvaje mid work Estascos de mi ykel, amigo ¿Qué tiene en la boca? ¡Oh perritos! Me encantan los perritos ¿Un zapato? ¿Se fue? Y tiene un zapato ¿verdad? ¡Ahí voy perro! ¡Para! ¡Ahí voy perrito! ¡Para! ¡No grites! ¡Vaya que hay cosa para agarrar! ¡Ahí voy perro denso! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Estoy yendo! ¡Estoy yendo! ¡Estoy yendo! ¡Estoy yendo perro! Estoy yendo, bro Chahuemo Ya que estoy, ya que estoy A ver, vamos ¿A dónde vamos, perrito? ¿Eso qué es? ¿Una casa? ¿Qué es lo que un sasquatch necesita? ¿Qué es lo que un sasquatch necesita? ¿Qué pasa, hermano? ¡Vamos a ver qué tenemos aquí! Comía, bro, perro ¿Quieres comiado ahí? Uy, campamento ¿Qué mierda ir acá? ¿Tomas? ¿Qué pasa, chico? ¿Hay alguien ahí? ¿Qué pasa? ¿Cuál es lo que hacer? ¿Qué? No debería estar aquí. Hey. ¿Estás bien ahí? No debería estar aquí. Puedo verte. Y eso significa que... Puedo verte también. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. ¿Qué más esperaste, Marianne? Enocuado. Hidratado. Hidratado desde dentro. Just like those animals I saw earlier. I think that's him. After they closed down the resort. Did he just stay behind? What is it, boy? Easy, boy. What is it? Tengo miedo, chicos. Mucho. Oh, Dios. Es esa cosa de nuevo. No! ¡Está! ¿Qué? 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 La re concha de su madre La concha de su madre No, cuidado No, no, cuidado No, no, cuidado No, 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 no La de puta madre ¿A que no? Dale bro, hasta cuando ¿Lo perdí? ¿Lo perdí? ¿Qué? Cuidiado Cuidiado Qué cagazón que me dio Oh, perdón No, no me di cuenta Que no le he comido al perrito Pensé que se la podía dar después La comida ¿Dónde vergonya estoy? ¿Dónde vergonya estoy? ¿Dónde vergonya estoy? ¿Qué? ¿Quién está ahí? ¿Qué? ¿Qué pasas? ¿Qué pasas? No hay riscos ¿Esto no es real? No se puede ¿Jack? ¿Es Jack? ¿Jack el padrastro de que habla? ¿Es eso? No, no puede ser. ¿La corbata de Jack? ¿La corbata de mi padre muerto? Mi teoría es que yo también estoy muerta. Mi teoría es que... Yo morí. Mi teoría es que yo morí también. No quiero que nadie me spoilee y me diga Si, pero yo no, no tenía razón. No es él. 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 ¿Dónde me enviaste? No es él. No, no, no. Yo me ayudé a cumplir. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. ¿Puedo estar aquí, Marrient? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay no! ¡La re puta madre! ¡Otra vez! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué pedo duro! ¡Qué pedo duro de mierda que soy! 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 ¡Qué pedo duro! ¡Lel! ¡Era con otro botón! ¡Qué boludo! ¡Era con otro botón! ¡Qué pedo duro de mierda que soy! 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 ¡ivan vale! ¿Qué tofú? no lo quiero lo quiero no lo quiero no lo quiero no boluda No, no, no No, 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 no No, 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 no No, para atrás No, no quería No, no soy más pelotudo porque no me entreno, la verdad chicos Por tercera vez, vamos No quería volver Quería ver qué era el botón que me aparecía acá para apretar Otro más No, no Bueno piba, estás un poco bobado hoy, eh No, deja de caer No, 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 no Oh, no No, 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 no No puedo ver para qué lado está mirando. No puedo ver para qué lado está mirando. No puedo ver. 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 I'm so naked. You're a God. Why didn't I know you all liked it? Yeah. overwhelmed, right? Nobody told me, maybe. I'll tell like something Okay. No Hola Camila, ¿cómo estás? Se sacó la máscara No puedo ir No todavía Pero ¿por qué? ¿No te preocupes? ¿O el monstruo? Estoy Pero... No me necesito más. Quiero... De ti... Cuando se rompe y... Cuando se rompe... Cuando se rompe, se podrá salir de esta casa Pero... No me necesito llorar... No me necesito matar. Entonces... Debi que debo acirar ti, así que ambos nos podamos ir. Ahora que te recordas quien eres, can... No, Mariane ¿Qué pasa? No es solo sobre mí, es de ti. Tienes que recordar el sueño, el fuego, la casa rosa. ¿Qué? 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 ¿Qué es la casa rosa? ¿Qué? ¿Tienes siempre conmigo? ¿Tienes muy desculado? ¿Lillie? ¿Qué? Ok. ¿Tienes muy desculado? ¿Qué? 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 Un buen pedazo de la historia, pero como dije... No. No, no, no. Como dije... Pero... Ahora sí... Hasta acá ha llegado el stream porque voy a comer, quiero comer ravioles. Y hasta aquí ha llegado a mi amor. Chicos, nosotros nos reencontraremos mañana. Mañana vamos a hablar para seguir jugando de Medium, lo que nos queda de tiempo. Y seguramente, después de terminar este juego, jugaremos algo con los toscos, algún GTA, alguna... Algún fasmofobia, que hace mucho que nos metemos. Los espero a todos mañana, seguramente tempranito, 9 de la noche, 10 de la noche. Mañana va a tener video de Lifehack subido al canal, así que también vayan a verlo. Si no están suscritos, suscríbanse ya mismo. Será hasta mañana, pichones. Los quiero un montón. Gracias por haberse quedado hasta el final. Espero que los hayan divertido, los hayan pasado bien. Nos reencontraremos mañana. Los espero a todos a la misma hora, por el mismo canal, que es este hermoso lugar llamado Facebook Gaming. Chicos, los amo. Pórtense bien, hagan la tarea, coman vegetales, descansen, coman bien, y los veo mañana. Adiós, bros. Cuídense.